Bajo el templo radiante de luz, entre flores a su alrededor, a ti, San Casimiro hermoso, eres tú, nuestro santo patrón. Nuestro santo elegido de Dios, en tu pecho recibes amor, la voz entre cantos se eleva, entre abrazos recibe el Señor. Se extiende la luz celestial, con rezos y besos adorar, oh San Casimiro bendito, te alabamos con gran devoción, el pan a tu gran bendición, en las manos entregar, consagrada oración. Los fieles le rinden amor, el día de la gran procesión, bendito sea el 4 de marzo, santa fecha de la adoración, tu pueblo entre rezos le brinda, un amo de flores en peregrinación. Mi bello San Casimiro, aunque distante de ti, nuestro corazón y alma están prendados en ti, eres tú lo más hermoso que nos ha podido pasar, ser tus hijos San Casimiro, amado precioso lar. Bajo el templo radiante de luz, entre flores a su alrededor, a ti San Casimiro hermoso, eres tú nuestro santo patrón. Se extiende la luz celestial, con rezos y besos adorar, oh San Casimiro bendito, te alabamos con gran devoción, el pan a tu gran bendición, en las manos entregar, consagrada oración. Muchas gracias por el aplauso. También le agradecemos a Douglas Longo por la hermosa poesía que nos brinda. Y bueno, para finalizar...